Muchachita de Bruzoa Y como la poesía está en mi verso llanero Y así mi voz de coplero el corazón te daría Y así mi voz de coplero el corazón te daría Música Muchachita de Bruzoa Y de Bruzoa el sabor de la tierra mía Ansioso te besaría Te besaría en el encuentro casual Y a la caramba por tu bien o por mi mal Vuelvo y te digo recorrí la lejanía Recorrí la lejanía Y como la poesía está en mi verso llanero Y así mi voz de coplero el corazón te daría Y así mi voz de coplero el corazón te daría Y así mi voz de coplero el corazón te daría Dicen que el primer amor Se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que delicia su perfume Si se sientra y se cultiva Dicen que el primer amor Se quiere y nunca se olvida Que bonita es la gardenia Que delicia su perfume Si se sientra y se cultiva Yo que un día fui jardinero Primera vez en la vida Siempre la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regué más profunda Fue mi herida Yo que un día fui jardinero Primera vez en la vida Siempre la rosa más bella Pero con largas espinas Que mientras más la regué más profunda Fue mi herida Ah, ah, ah Ven, te vale recordar No hay más que cicatrices Fue igual que la planta brava Que la corriente del río le arrancaron sus raíces Ven, te vale recordar Si no hay más que cicatrices Fue igual que la planta brava Que la corriente del río le arrancaron sus raíces Todo se fue por las olas No llegué a sentirme triste Amor a primera vida Para mí creo que no existe Todo fue una pesadilla No importa cuánto la quise Todo se fue por las sombras No llegué a sentirme triste Amor a primera vida Para mí creo que no existe Todo fue una pesadilla No importa cuánto la quise